Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 26 de julio del año 2024 y este es el episodio 922 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. A Bryan Danielson se le acaba el contrato el 1 de agosto, estamos hablando del último contrato que va a firmar Bryan Danielson. Es el adiós a una megaestrella, el adiós a una leyenda, el adiós a un luchador no solo generacional sino posiblemente uno de los mejores luchadores y no el mejor que han visto mis ojos. El tiempo pone a cada uno en su lugar, es evidente, es indudable, pero muchas generaciones futuras y venideras van a imitar lo que hace el American Dragon, lo que hace Bryan Danielson. Y es indudable que todavía tiene algo de gasolina en el tanque y que todavía lo vamos a ver posterior a este adiós de contrato. La realidad también nos cuenta que es un tipo que pudo no volver nunca jamás y que nos podríamos haber perdido uno de sus runs más maravillosos. Todos y cada uno de ellos, desde que aparece en Ring of Honor a inicios de la década de los ceros hasta que da el salto a WWE, me parece que todos y cada uno de esos momentos, inclusive el paréntesis de su retiro y el posterior regreso, primero en WWE, luego marchándose a All Elite Wrestling y luego pudiendo disfrutar de cumplir varios de sus sueños, que eso no lo puede decir todo el mundo, es uno de los pocos luchadores que ha luchado en el Madison Square Garden, que ha luchado en la Arena México, que ha luchado en Wembley y que ha luchado también en el Tokyo Dome. Eso es la meca de todos y cada uno de los sitios icónicos de lucha libre, de todos y cada uno de los sitios icónicos. Y cómo no, un luchador icónico como él ha podido cumplir todo lo que pretendía en su carrera. Y yo no puedo estar más feliz por él porque me parece que lo ha dado todo por y para la lucha libre y que nos ha demostrado que el wrestling va mucho más allá de ser muy alto, de ser muy fuerte o de tener una presencia enorme. Va mucho más allá y muchas veces apela a los sentimientos, muchas veces apela posiblemente también al wrestling y con la conjunción de ambas construyes a una leyenda, porque es una leyenda Brian Danielson. Y Brian Danielson va a tener su momento definitorio y lo va a tener sin contrato, cobrando presumiblemente por fechas con All Elite Wrestling a la espera de ver qué pasa o qué hace, que será lo que le apetezca básicamente, y teniendo un momento estelar. En All Elite se va a enfrentar a Suerfe Strickland en lo que puede ser la última victoria por un título de Brian Danielson o incluso la última vez que él acabe retando por un título mundial y ya veremos si lo gana. Ya sabéis que Danielson ha sido a lo largo de toda su carrera ciertamente altruista, que siempre ha velado por y para el wrestling y no por y para sí mismo y que eso es una rara avis dentro de este negocio. No es habitual, no es normal tener a un luchador de estas características proveyendo al resto, siendo un luchador poco egoísta en ese sentido. Él no ha pedido nunca campeonatos mundiales, él no ha pedido tener cinturones. Él sabía que para generar un relato en el mundo de la lucha libre, para ser mejor o peor, no necesitas tener más o menos títulos. Si John Cena hubiese tenido, en vez de todos los títulos que tiene, 1, 2 o 0, posiblemente no hubiese importado en absoluto. Evidentemente te dan cierto lustre y siempre que vas a hablar de ese luchador vas a hablar de su palmarés. Pero cuando en el mundo de la lucha libre tu palmarés se basa en las decisiones que toman otros y no en lo bueno o malo que eres en el cuadrilátero, eso evidentemente es menos importante, menos relevante. Siempre va a estar ahí, claro está, como método diferenciador si así queréis. Pero que Bryan Danielson tenga menos títulos mundiales que Ric Flair o que John Cena o que Randy Orton o que Edge no lo hace peor que ninguno de esos luchadores. Y que Bruno San Martino tenga menos títulos que John Cena, por ejemplo, no lo hace peor que John Cena en ese sentido. Y a cada uno hay que analizarlo en su época y con sus circunstancias. Pero lo que yo tengo claro es que a Danielson no le vamos a contar jamás ni cuántos días de reinado ha tenido, ni cuántos campeonatos intercontinentales ha tenido, ni cuántos títulos en All Elite Wrestling ha podido conseguir. No le vamos a contar nada de eso. Porque Bryan Danielson es mucho más que todo ello. Bryan Danielson es una superestrella atípica, muy extraña, rara. Es un tipo que no se adapta al molde ni de las grandes empresas ni se adapta al molde de lo que se presupone que debía ser el wrestling históricamente. No se adapta a nada. Es un luchador anodino, es un luchador extraño, es un luchador raro y es un luchador único e inimitable. Lo van a intentar, muchos lo van a intentar, creo que sin éxito. Y al acabarse este contrato a mí me genera una dosis enorme de nostalgia y de agradecimiento. Porque hemos tenido la gran fortuna de ver a uno de los mejores de siempre subirse a un cuadrilátero. Nosotros a nuestros hijos le vamos a poder decir que nosotros vimos jugar a Lionel Messi, o que vimos jugar a Cristiano Ronaldo. Como nuestros abuelos dijeron que vieron jugar a Di Estefano, a Kubala o a Pelé. Y extrapolándolo al wrestling, nuestros padres vieron a Hulk Hogan. Algunos de ellos lograron ver también de jóvenes a Ric Flair. Y algunos incluso, nuestros abuelos, por ejemplo, algunos pudieron ver en alguna circunstancia al propio Bruno San Martino. Y todos ellos hablan de esa circunstancia como algo definitorio para su atracción al deporte. Ya sea fútbol, ya sea baloncesto, la gente que pudo ver en directo a Michael Jordan, por ejemplo, o a Larry Bird, etcétera. En la NFL, más de lo mismo. Y en todos los deportes. Y en el wrestling pasa un poco lo mismo. Nosotros hemos tenido la gran fortuna de ver a luchadores como Undertaker, de ver a luchadores como John Cena, de ver a Edge, de ver a gente como Batista, por ejemplo. Hemos tenido la fortuna de ver en algunas situaciones ya finales a Hulk Hogan, lo que hubiese sido el Messi, digamos, de la época, porque lo cambia todo Hulk Hogan. Ya puede ser mejor o peor en el cuadrilátero, pero te lo cambia todo como aficionado y en este acercamiento al producto. Ya no hablamos de que sea el mejor o peor. Hablamos de que marca una época. Hemos visto a The Rock, hemos tenido la fortuna de ver a The Rock. Hemos tenido la fortuna de ver algún combate pinceladitas, a pesar de que muchos no nos acordamos de Stone Cold Steve Austin, sin ir más lejos, el main event de WrestleMania 38. Entonces hemos visto a muchos de ellos triunfar y hacer que el wrestling triunfase para que al público le llegase como lo que es, que es un sentimiento que casi no se puede explicar. Y Bryan Danielson forma parte de todo ello. Entonces, que el 1 de agosto se le acabe el contrato, a mí me genera por dentro esa sensación de decir, tío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sé que vas a continuar y sé que no vas a continuar por mucho tiempo. Sé que todavía tienes gasolina del tanque. Me recuerda mucho a Toni Kroos, que se va ganando una Champions. ¿Se puede ir Bryan Danielson ganando un campeonato mundial de Ole Miss Wrestling? ¿Se puede ir a tiempo completo haciendo eso? Pues la realidad es que se puede ir haciendo lo que le dé la gana. Porque ya nos ha repetido por activa y por pasiva que es un luchador único, especial y prácticamente irrepetible. Y que haga lo que haga, él va a estar contento consigo mismo y nosotros lo único que vamos a poder hacer es agradecérselo por todos estos momentos, por lo que hemos vivido y por lo que nos ha ofrecido. Y cuando se le acabe el contrato y firme seguramente por fechas, y lo hará en dos, tres ocasiones al año, quizá no se retira de forma total, pero lo vamos a tener muchísimo menos, yo sigo pensando que una parte de nosotros se marcha. Que es la de haber crecido viendo el movimiento del Yes, viendo esas peleas con The Authority, viendo ese final de WrestleMania 30, o todo el transcurso de WrestleMania 30, viendo al público metido dentro del cuadrilátero apoyando al B-plus player, viendo a un luchador categórica e indiscutiblemente enorme, no de forma lideral, pero sí de forma figurada, haciendo virguerías en el ring, viéndolo en Ole Miss Wrestling, haciendo lo que él quería, contra quien quería, en el momento en que él quería, y convirtiéndose en uno de los grandes mesías del mundo de la lucha libre. Y me sirve, me sirve que este final de contrato, este adiós que va a tener en breve Brian Danielson como luchador a tiempo completo, me sirve para hacer esta oda, si se puede catalogar así, es una palabra demasiado grande, pero si se podría catalogar así, a una carrera icónica, meteórica, que en un principio parecía que no iba a llegar a demasiado buen puerto en WWE y que acabó cambiándolo todo, también la historia de una empresa histórica, como es la Royal Wrestling Entertainment. Brian Danielson que termina en breve contrato y ya veremos qué pasa con él, lo que sea será, pero desde luego las memorias que nos ha dejado son absolutamente imborrables. No sé si hablaré de este tema o no, con Santiago Tomás, y ya sabéis que es un misterio siempre, así que vamos a hablar de wrestling, de vida, de amor y de farándula con él, primera y única parte del programa, porque da para podcast. Santiago, parte 2 de esta maravillosa charla de viernes, que en nuestro espacio-tiempo, es otra cosa. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí andamos, la verdad, cansado, pero bien. Bien, todo bien, te lo he preguntado en la primera parte que hemos grabado, te lo vuelvo a preguntar ahora, has ido al cine, ¿qué tal? ¿Qué has ido a ver? Cuéntame. He ido a ver Wolverine y Loveno, bastante guay, bastante divertida, así que sin problema. La verdad es que con la semana que lleva, agradezco tener una buena noticia y no voy a dejarlo. ¿Te has comprado la cara esa de Deadpool en la que puedes meter palomitas o no? Sí, que era vía en el cine en que iba, ya estaban agotados. Quería comprar el Funko, porque a mí me parece excesivo lo del Nara, pero no había opuesto. Así que me he comprado el llavero, que estaba también bastante, bastante chulo. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Así me gusta, ni tan mal. Vamos viendo, vamos viendo. Juegos Olímpicos han empezado también, tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos, indudablemente, tenemos que hablar de la maravilla que es tener a múltiples deportistas en su pic, todos en una villa olímpica, haciendo cosas insanas en una cama de cartón, lo cual me parece fantástico. Esa es la maravilla de los Juegos Olímpicos para mí, ¿eh? Yo entiendo que es por evitar problemas y tal. Para evitar problemas me refiero a nivel medio ambiental, ¿eh? Porque las camas aguantan perfectamente las otras cosas que van a hacer. Sí, efectivamente. Las camas aguantan. Mira, yo... Pero... Con los Juegos Olímpicos hay una máxima. Son tíos y tías en su pic físico, jóvenes, exitosos, por favor. En todo ello, porque físicamente están tremendos, por tanto, ya sabes, sí. Claro, pero digo... La opción es que se analiza con facilidad. Vamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ponles facilidades, ¿no? Por favor. Ponles facilidades. Que... Les pagan los condones. Ya está, quiero decirte, tampoco nos pongamos aquí. Oye, no está mal. Para empezar, está bien. Pero, hombre, esto es como el performance center de NXT, ¿no? Vemos y hay 58.500 tres parejas. Y dices, a ver, ya... Tú ahí tienes que enfatizar. Son jóvenes, también exitosos, aparecen en televisión, están ganando su dinerillo, son tíos que atléticamente son absolutos portentos. Pues... Se lían todos entre todos. Y maravilloso. Y eso también forma parte del deporte. A ver, no es la mejor decisión que puede tomar la gente. Esto es una opinión personal mía. Pero, dicho esto, es antipastilla. Es que es lo normal. Yo, hombre... Yo tampoco... Las sorpresas de... Oh, están haciendo... Sí, quiero decir, si estén nosotros en situación haríamos prácticamente lo mismo seguro, pues ya está. Eso te iba a decir. Digo, tú no estarías en un performance center rollo ahí al acecho. Si fuese hombre o mujer, teniendo tíos ahí que tienen músculos para parar un tren y teniendo tías esculturales, pues, evidentemente. Yo creo que esa es la clave. Yo no me voy a dar un poco de content, pero es cierto que si tienes... Si no tienes ese... Es tabú. Pese de miedo un poco de... Me siento un poco incómodo. Es que es lo normal. Es que al final son chavales. Dijeron a los chavales camelados. Yo decía el fan antes que yo... Eso, es eso. Es lo que la gente ha hecho con papel de fuga. Luego... ¿Qué van a hacer? Pues, ¿qué van a hacer? Chavales jóvenes encerrados en una vía olímpica. Después de haberse dejado la vida prácticamente por llegar a estos Juegos Olímpicos, una vez acabado tu... Por la cual has estado trabajando, esta vez tres años, pero cuatro años de forma renovada, ¿qué van a hacer? Ahí no, me voy a hacer meditación. No, no. Voy a disfrutar de la vida. Si además añadir también... ¿Dónde es el surf? ¿Dónde es el surf? ¿El qué? ¿El qué? El surf. ¿Tú sabes dónde está? Pero el surf. ¿A qué te refieres con el surf? El surf. Uf. Te pierdo, eh. Te pierdo, Santiago. A ver. ¿Qué surf? Surf. Ah, el surf. Vale, el surf, sí. Ok, ¿qué pasa? ¿Sabes qué celebran la competición? Ah, es verdad. Esto lo celebran... ¿Dónde? ¿Por ahí, no? También, que tienen unas... Están en Tahití. ¿Me estás contando cosas? No, mira, voy a ir a Tahití a conocer las playas. Como una olla. De hecho, me parece que a algún olímpico le preguntaban, oye, ¿qué haces tú aquí en la villa olímpica porque los del surf están en Tahití, que creo que lo he visto justamente hoy, rollo? Por favor, vamos a tener párida en ese sentido. Yo ahora quiero ser surfista profesional y lo único que quiero hacer es vivir la vida al máximo. Que ya los surferos, tío, te he de decir, yo creo que vamos a poder abrir ya hoy mismo este melón. Lo de los surferos es increíble. Da la sensación de que se la pasan bien, que su vida es una constante felicidad absoluta. A mí me fascina el mood de los surferos. Es alucinante. ¿Tu deporte no es eso? Es un deporte complicado, no lo estoy diciendo. Es un deporte fácil, no es un deporte joven, pero se basa totalmente en hacer lo mejor posible, pasarlas tal, en un ambiente prácticamente fresco. Sí, sí. No, no, me parece. No, no, para ser surfero tienes, primero, que estar extremadamente moreno, tener los dientes extremadamente blancos, llevar collares de estos de conchas, sobre todo, muy importante, que no se nos olvide, pulseritas en los tobillos, muy importante también, y tener un mood de esos de decir, ¿qué vas a hacer mañana? No lo sé, ni me importa. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Algún día ser surfero estaría bien. Yo creo que si yo digo eso, me corto a mí mismo. Pero es esa clase de gente, tío, yo qué sé. Pasan bien a un deporte divertido, disfrutan mucho. Es que, no sé, creo que es el sueño de toda persona. Si es así. Reconozco que luego sería incapaz de ser surfero, pero... No, yo también. Primero, porque no me puedo mantener de pie en una tabla, eso para empezar. Y segundo, porque hay mucho mood de autocaravana también en el surf, ¿no? Esa sensación tengo. Es un poco una clase de... Si tú haces surf, ya sabes a qué vas. Entonces, vale. Sí. Y cuando tienes un... Pero no es tan habitual, entonces la gente se toma un mal como... A ver, pues yo no lo entiendo porque no soy así, pero es que tienes algo... Sí, por lo que tengo entendido también, parece que en el mundo del surf hay movidas sentimentales varias también, ¿no? Es decir, libertad, vivimos la vida con... Vamos, con todo abierto a lo que pueda suceder. También son muy de yoga, ¿eh? Lo que yo aborrezco al 100%. Sabes que yo también, pero al final son... Quiero decirte, no, me voy a ir este fin de semana porque yo las decís... Va todo el mundo del surf a Portugal. Entonces, si vas cada tres minutos, todo el mundo junto a... Me voy de vacaciones a... La hostia. Sí. Algo tiene que... No sé, pero algo ahí hay un poco de... Pues si estamos todos... Debe estar complicando la semana, básicamente. Esto es muy clichésco, ¿eh? Seguro que hay un podcast de surf que está hablando de cómo los luchadores se meten esteroides por doquier y son tíos que son muy poquito inteligentes, que tienen la cabeza muy poquito amueblada, ¿eh? Tremendos clichés de los deportes. Está la mentira en todo lo que han dicho sobre el rugby. De momento no han dicho ninguna mentira. No, no. ¿Por qué más? Bueno, últimamente está mejorando un poco, ¿no? La verdad es que muy inteligentes no suelen ser. Eso es verdad, ¿eh? La parte de los esteroides, bueno, más o menos ha mejorado algo. Sin duda, pero... Joder. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que me fascina. Como en un deporte predefinido hay tanta movida, ¿eh? Es alucinante. Que de hecho, anoche... No sé si lo viste. Drew McIntyre subió una foto con Jack Perry. Que yo creo que ya es el ultimátum, lo definitivo para construir la rivalidad contra CM Punk. Me parece que es un movimiento inteligentísimo en ese sentido. Es que les gusta más la gilipollez y el bafureo a todos. No estoy en contra. Me gusta el bafureo a todos. Pero el wrestling no es eso, tío. Ya. O sea, el wrestling es todo eso y más. El wrestling es eso. Pero a lo mejor no nos hemos demostrado todos los días. Soy más cabullo que tú. ¿Por qué? Porque soy cabullo. Y dices, vale. Es decir, si ya lo sabemos, Rey, no hace falta que me lo repitas. Pero bueno. Esto es la época del gayfabe vivo. Cuidado, eh. Hubiese pegado muy fuerte esta historia de Drew McIntyre y CM Punk, eh. Luego seguro que se van de birras. Vete a saber. Una historia histérica. Pero no sé. A lo mejor es que el wrestling es tanto como la vida. Es un poco, pues sí. Es que es normal. Sí. Sí. Tú estás a favor de este tipo de cosas. De jugar también un poquito con la realidad y las redes sociales. A estas alturas, me refiero. Sí. A mí es que lo de las redes sociales sí me parece que es un poco un juego así. Ah, no. Me desagotar. Vale. Hago en la programación, que es lo que me interesa. Dicho esto, tal y como consume la gente ahora el wrestling, que es una forma que hay en juego muy... Porque las redes sociales hacen esto, entonces a mí me interesa, tal, por lo cual. Lo respeto. Pero es que no me emociona. Funciona. Es decir, al final tu objetivo es que funcione. Entonces. Sí. Yo creo que sobre todo esta historia ha funcionado gracias a precisamente la vertiente, ¿no? Sobre todo digital del propio Drew McIntyre, que yo creo que se ha establecido bien como un buen tuitero de manual. Y entonces por ahí yo creo que se vende. También es verdad que si luego todo eso no lo ratificas en televisión y en el cuadrilátero, realmente para la gran parte del aficionado eso no ha existido. Entonces tú tienes que derivar todo lo que haces en las redes a televisión, porque lo que pasa en televisión realmente es lo que importa, ¿no? Y luego sí que es verdad que lo puedes aderezar y en un mundo tan transmedia y tan multipantallesco, pues evidentemente eso influye, pero me parece que es una porción ínfima. Me parece que todo lo que tienes que contar lo tienes que contar en televisión. Pero aún así yo me divierto mucho. Me divierto mucho con esta historia de McIntyre y CM Punk, sobre todo porque no sé si a ti te da la sensación que CM Punk siempre se presta a todas estas movidas, ¿no? Él parece que está en contra de todo, la voz de los que no tenían voz, el tío underground que está con toda la gente que no se siente realizada o recompensada, que creen que en su trabajo les están jodiendo, que creen que la vida es una mierda, ¿no? Y está él ahí para todos ellos, pero a CM Punk le gusta más el salseo que a muchos, ¿eh? Es un tío que ha bebido yo creo toda su vida un poco también de generar la polémica a su alrededor. Es que es lo que él disfruta. Quiero decir, a mí no me gusta, pero es que a mí siempre le ha gustado el ser el malotillo, el... Ay, no, es que yo soy súper cual. Bueno, quiero decir lo que la gente compra. No podemos tampoco pensar en un ay, no, es que a la gente le encanta que sea así. Pues ya está. Va a serlo siempre, va a disfrutarlo, va a aprovecharse. A mí no me parece que sea una postura coherente, lógica, pero si es lo que el público demanda y lo que el público quiere, aguante con ello. Echas de menos el K-Fape como tal, el K-Fape duro o no. Sí, a mí todo esto de ay, no, pero es que lo hacemos así porque así la gente se sorprende y tal. En realidad lo que estás haciendo es valorar tú todo basándolo todo en mira qué listo soy, no como la gente que ve el res y que no está lista y tal. Haz lo que quieras porque es tu movida. Entonces yo no soy quien para jugar. Pero la realidad es que no quedas como más inteligente, quedas como que te va a suda tu producto. ¿Tú crees que con el K-Fape el wrestling es peor? Con la caída del K-Fape, me refiero. Nada peor, no, es diferente. Y creo que a mí me cuesta entenderlo. Es algo que ha hablado mucho. En esta vida hay muchas cosas que no. Y yo no sé mejor o peor, pero a mí honestamente hay muchas de estas cosas que es como, es que es así porque es una genialidad, porque tal, porque cual. Y es como, pues es tan genial. A mí personalmente no me gusta, pero si a la manera de decir adelante. ¿Tú crees que se han perdido los valores del wrestling? Si existen. No, si cuando me refiero al valores del wrestling me refiero a ser gilipollas. Ah, no, eso se mantiene. Es que en el mundo del wrestling las gilipollas ni se creen ni se destruyen. Se transforman en sí. Hay otra pregunta interesante que va con la acción de esta. ¿Tú crees que para triunfar hay que ser un imbécil en el mundo del wrestling? No, creo que simplemente hay gente que cree como el anterior fue imbécil. Creo que aquí es una cuestión generacional de, eso también funcionó, por lo tanto yo también tengo que serlo. Y es como, a lo mejor, lo mejor que podamos ser que no fuéramos todos imbéciles, eso no funcionaría mejor. Pero como a la gente le da lo mismo y quiere decir que hacer estas cosas como si fueran más listos que el resto, pues nada, es un problema. Y es un problema de cabeza, además. A mí siempre me ha pasado y yo tuve un choque enorme cuando salté del mundo académico al mundo laboral. Tú estás en una carrera en la que tienes a unos amigos o acompañantes de la vida, en ese sentido, y piensas, ostras, todo esto se hace muy al día, parece que nadie tiene previsión de hacer las cosas. Tienes que entregar un trabajo y lo entregas el último día y da la sensación de que nada está pulido, de que todo va a trompicones todo el rato. Y de repente saltas al mercado laboral y te das cuenta de que todo funciona exactamente igual. Y para mí eso fue un choque tremendo de decir, ostras tío, es que yo pensaba que seríamos mucho más formales, que en el mundo laboral todo existiría de una forma muy diferente, que todo el mundo sería muchísimo más profesional, pero luego te paras a pensar y dices, es que esta gente que está aquí contigo trabajando estuvo hace 2, 3, 4, 5, 10 años haciendo lo mismo que hacías tú mientras estabas estudiando. Es decir, acabar todo al último día. Y eso me parece que se aplica también un poco a la lucha libre y un poco a la vida en general. La sensación de que nadie está preparado nunca para hacer las cosas de forma óptima, que todo va un poco como surge y como te sopla el viento ese día. Y yo creo que el wrestling también bebe muchísimo de eso en ese sentido. Sí, bueno, pero al final yo creo que vivimos todos. Quiero decir, al final hay un punto que todo el mundo como, no, porque yo quiero hacer las cosas bien y tal y cual. La realidad es que hacemos un poco lo que podemos, que tenemos todos. Porque hay mucha gente que va como de, no, yo soy muy perfecto y lo hago bien porque tal y cual. La realidad es que lo más probable es que hagan las mismas mierdas que hago yo. Solo que vendiendo la forma más bonita. Entonces a mí es como el punto ese que tiene todo el mundo de ahí, ¿no? Porque yo hago las cosas bien porque es súper importante. Es como hacer la cosa como cualquier hijo de uno como se puede. Que luego obviamente hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor y gente más profesional y gente menos. Por supuesto, es muy importante rodearse de gente profesional. Pero la realidad es que al final vivimos todos un poco al día. Y no me parece más. Es preocupante en el sentido de, bueno, pues lo que pasó el otro día, lo que pasó el día pasado, que justo no estoy yo viendo grabado nosotros el jueves. Lo de la movida esta de que hay un antivirus que funciona mal, que afecta a Windows y a repente en el 90% de las cosas. Es que sabemos todos qué puede pasar. Es que no es que sea algo que digas, no, esto ha pasado ahora, pero es que todos los firmes en nuestra empresa, en su trabajo, en nuestra UNSF y dices, si esto quiere empezar, peta y aquí nadie se sorprende. Entonces... Sí, sí. Y fíjate, ¿no? Que todos un poco pendemos de un hilo prácticamente, ¿no? A nosotros el otro día en el trabajo se nos fue internet y es que no podíamos trabajar. Y sin internet no se podría hacer este podcast, ¿no? Y en muchas ocasiones pasa. La cosa es que siempre es un drama en plan de... Bueno, a nosotros nos pasó, no voy a explicar esto porque es bastante líos y barrajoso, pero nosotros el miércoles tuvimos un problema para acceder a donde tenemos que acceder. Era un día importante para que dejamos. Mira, yo que tengo al dedo destrozado, no quiera saber la de gilipolletas que tuvimos que hacer hasta que conseguimos solucionar algo mínimamente, porque sí que lo solucionamos bien. Lo acabamos solucionando luego en el futuro, pero esas horas fueron en plan de... Sí, ¿por qué no nos mata? Estoy siendo una exageración, ¿eh? No estoy y tal, pero... Entonces, es como... El mundo funciona porque tiene que funcionar, porque hemos decidido que tiene que funcionar así, pero la realidad es que estamos a cinco días de que nada funciona. Efectivamente, sí. O a unas horas. Depende cómo te pongas, ¿no? El racing me parece que es exactamente igual, ¿no? Estás a una lesión de que se te joda prácticamente todo y, evidentemente, una ilusión siempre muy lejana, muy ficticia y muy irreal, que es la ilusión del booking a largo plazo. Eso yo creo que no existe y que nos intentaron vender la moto hace mucho tiempo y que algunos nos la creímos durante un tiempo, pero me da la sensación de que el booking a largo plazo no existe y que me parece que a día de hoy tampoco tiene mucho sentido, sobre todo por la volatilidad ya no solo del aficionado, sino también de tus propios luchadores, por la sensación de que aguantar estas historias con un guión perfectamente medido es imposible porque te pueden cambiar miles de fechas, te pueden cambiar miles de situaciones con luchadores, miles de reacciones del público y que el booking a largo plazo no deja de ser un mito, ¿no? Ese mito de que parece que lo tienes todo muy bien planteado, forjado y que tienes, pues, dos y tres opciones, alternativas, por si acaso pasa algo. La realidad es que me parece que todos fluyen con la marea, ¿no? Y eso es lo que se nos intentó vender y yo creo que compré esa idea, pero ya no la compro, la idea de que Triple H buqueaba a medio y largo plazo, ¿no? Me parece que él hace lo que puede con lo que tiene y que va tirando con lo que hay. A ver, quiero ver el booking a largo plazo con la ilusión de que el mundo funciona bien porque la gente que está arriba es inteligente. El mundo funciona bien porque tiene que funcionar, porque vivimos en él y todos queremos vivir en él, pero la realidad es que no funciona bien. Funciona como funciona. Y hay días que tú dices, el ser humano es chiquipollas. O sea, yo otras veces dices, no, en realidad hacemos las cosas bien porque somos súper inteligentes. Pues es un punto medio. Entre ambas que las respuestas normalmente es, no, en verdad somos gilipollas, pero oye, ha salido y ha salido. Ya está. O sea, a mí es que me pasa mucho, y más ahora, estoy un poco en el punto de, ah, no, porque el ser humano funciona porque... Pues mira, porque tenemos que funcionar. Bueno, si tú haces lo que haces, de cómo comportamos, de cómo actuamos, lo más probable es que tú lo pienses y digas, el ser humano no es que tenga desfecho, pero tampoco tiene mucho sentido nuestro funcionamiento. Lo ves y funciona. Es como lo de las relaciones. Si fuésemos desde un punto de vista lógico, mental, etcétera, etcétera, la mayor parte de gente no saldría con quien sale. La mayor parte de gente que nos gusta a alguien, no nos gustaría a esa persona porque no nos beneficia, porque nos provoca más problemas de los beneficios que nos puede dar, etcétera, etcétera. No somos racionales. No somos solo racionales. Entonces, pues en el reyling es igual. Esto va a funcionar porque X más Y es Z. Si entra en el factor humano, así puede ser W. O de W. Entonces es como, no, no funciona así. Y al final el reyling es lo que tiene que entender dentro del reyling, pero dentro del reyling es constantemente un... Este podcast, si tú y yo no lo llevas bien, pero no por otra cosa, sino porque no puede funcionar. Constantemente depende de la otra persona y tú estés en sintonía. Es muy complicado de conseguir. Sí, sí, sin duda. Y más con el público, por ejemplo. Yo siempre pienso ahora, recientemente, en el caso de LA Knight, ¿no? Como WWE no ha acabado apretando el gatillo con LA Knight, ni por el título mundial, ni por el título de los Estados Unidos. Y creo que fue un acierto a posteriori porque tenías que testear al público un poco. Esto va a ser una moda pasajera, va a ser una moda de dos días. ¿Te vas a cansar de LA Knight en cuanto le dé el título y el push? ¿O vas a estar ahí aguantando para que el resultado sea algo más satisfactorio? Yo creo que en este caso me parece que sí lo han hecho bien. Por ejemplo, ahora con LA Knight yendo a por el título de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo parecía que lo podía ganar o que lo debía ganar. Y siempre había estado un poco ahí a las puertas. Me sucede un poco también con Jey Uso. El público va a seguir apostando por Jey Uso porque la realidad es que las redes sociales es una muy pequeña muestra en la que Jey Uso normalmente es vilipendiado, pero en líneas generales es claramente aplaudido en las arenas. Entonces, vas a seguir apoyándolo, le vas a dar el título mundial cuando parecía que podía ser un acto definitorio de la historia de The Bloodline, y no vas a aguantar con él, ¿no? Y al final parece que han aguantado y que les está, no sé si dando rédito, pero les está funcionando al menos, porque forma parte de los main events, está ahí siendo medianamente relevante a nivel babyface, etc. Yo creo que también hay que ponderar un poco eso, quizá ir un poquito con más calma y pensar un poco en los factores que tienes alrededor, que independientemente de que tú no tengas un booking a largo plazo o no sepas exactamente cuál es la dirección clara que quieras tomar paso por paso, si al menos tienes una idea y no puedes ir a morir con ella, sino que sobre todo en el rostering me parece que tienes que fluctuar muchísimo con la misma y jugar con múltiples factores. En otros sitios, pues lo que tienes que hacer es ganar y punto. Aquí lo que tienes que hacer ya no es solo ganar o perder, sino además también implementar un luchador dentro de una historia que tenga cierto sentido, que se personifique y se proyecte de tal forma que le pueda gustar al público o no, que genere la reacción que tú quieras que genere. O sea, me parece que son muchísimos factores, ¿no? Por eso el wrestling me parece tan bello y tan complejo a su vez. Pero el wrestling, ya os tengo que decir, va a sonar muy feo. Es decir, el wrestling se basa en que tú te creas una mentira que suena muy burdo o muy bestia, pero al final todo se basa en que tú creas que algo que sabes que no es verdad te importe tanto como si lo fuera. Entonces, a mí, de las mejores historias, o incluso el booking a largo plazo, que no existe, siglos, lo que funciona es que todos creamos que sí funciona. Es decir, es el truco del ilusionista, todo el mundo sabe cuál es el truco. Ya, pero cuando piensas que lo sabes y aún así te lo comes, te ves muy feliz. Aunque ya sabes que es falso, quiero decir, tú ya sabes que esto no es cierto, pero te siguen tus hermanos, entonces es como, es que eso es como funciona este negocio. Sí, pasa muchas veces. Por tal. Sí, sí. Te iba a decir que cuando vas a ver una función, yo qué sé, ponte el Mago Pop, ahora que se ha hecho muy famoso y demás, nosotros como aficionados distantes o muy casuales de la magia, por ejemplo, nosotros vamos y estamos todo el rato pensando en cómo habrá hecho esto, esto es imposible, o esto va bien, o esto va mal, o esto es así, o esto es asá. Es decir, te crees que sabes hacia dónde vas, ¿no? Y eso me parece bastante curioso porque se podría aplicar también al fan de la lucha libre promedio, que no lo ve de forma asidua, que está pensando todo el rato, esto es falso, aquí nos han pegado de verdad, tal, no sé qué. Me pasa mucho cuando lo veo con gente que se metió dentro del wrestling así un poco con la gente de Batista y con John Cena y con Rey Mysterio, etc., pero que no lo ha seguido luego a posteriori, el buscar todo el rato el fallo, ¿no? El creerte algo por encima o algo superior porque sientes que eso es mentira y a ti no te la van a colar. Y llega un momento en el que tu mente, no sabes por qué ni cómo, hace clic y de repente dejas de pensar en la falsedad, en el engaño y solo te paras a pensar en el disfrute y en lo que te hace sentir. Y a mí, cuando haces ese clic, sobre todo con la lucha libre, me parece maravilloso, tío. Sí, a mí me parece que es lo más divertido y al final me hace gracia porque es como, no, porque es una mentira, porque es un engaño, porque te están... Ya, pero quiero decirte... Es que tú lo aceptas una vez. Es un poco como intentar convencerme de... No, pero es que esta película, este partido que has visto ya sabes el resultado. Sí, quiero decir, el pelín tiene la trampa de que evidentemente te atrapa a base de que no sabes de verdad el resultado. Pues siempre te puede engañar, siempre te puede tal, pero es como... Sí, pero es que es lo bonito que tiene. Es que intentar convencerme de... No, esta película no la veas porque sabes el resultado. Para pasármelo bien, quiero decir, ya sé que está predefinido, ya sé que si me meto en Wikipedia, puedo tener lo que pasa la peli, la sinopsis y, por tanto, no gasto tiempo en verla. Esto también es un poco el punto este gilipollesco que se ha instaurado ahora de... Es que pierdes el tiempo con algo que ya sabes. No me lo paso bien. Es decir, no todo lo que haga, no todo lo que veo, no todo lo que hago es porque hay un beneficio económico detrás. Si lo fuera, sería un puto coñazo mi vida. Si todo fuese... Ay, no, pero es que con esto voy a ganar dinero, no. Vale. Y decir, joder, ahora ganar dinero con todo lo que hago, obviamente. Tampoco nos vamos a poner ahora con... Está claro. Pero, ¿cuántas veces fuiste a ver Oppenheimer al cine? Yo dos, pero tú sé que la fuiste a ver una barbaridad de veces. Nueve. Nueve veces. Nueve porque no la veía en casa. Nueve. Y... Porque ya sabes lo que pasa. Sí, obviamente ya sé lo que pasa. Quiero decir, no fui gilipollas, he visto esta película ya. Pero no va de eso. Claro, ¿dónde está el drama? Pero a veces... Yo creo que al final estamos en un mundo donde todo el mundo quiere ser demasiado listo. Más listo que todos. Y claro, es que yo sé más que tú. Pues sí, seguramente. Pero si tú no puedes disfrutar de algo por creerte más listo que yo, vaya puta mierda, colega. Vaya mierda de vida. Es así. Yo, por ejemplo, aborrezco las películas de Crepúsculo. Me hacen un coñazo terrible y no me interesan. Pero cuando alguien dice que soy muy fan y la gente... Ah, pero eso es una mierda. Y es como... ¿Tú crees que esa persona no lo sabe? No que sea una mierda, vale, entenderme. Pero no es que sea una obra de arte, de cine, de tal. Lo pasa bien viéndola. Ya está. Me encanta Cars. Pues Cars seguramente no es la mejor película de Pixar. Pero para mí lo es. ¿Qué me va a costar? No, porque si te das cuenta, en la película hay fallos de tal. Sí, los hay. Sí, sí. A mí me encanta. Ya está. Hay gente a la que le encanta Gullo y Prejuicio a la película. A mí me parece un coñazo terrible. Un coñazo no, un aburrimiento terrible. ¿Dónde está el drama? En ningún lado. Pero hay que decirlo. No, porque si entendieras bien la película, entenderías que esto se refiere a... O puedo entenderle y seguir pareciendo un aburrimiento. Quiero decir, no hay mayor drama, amigos. Pero como la gente quiere todo el rato que lo que sean sus gustos, sean los gustos de todos. Y todos tengan un conocimiento extenso del área de expertise. Porque expertise es el experto en algo, no que sea tal. Porque yo sé y tú no y tú tal. Vale, tú sabes y yo no. Sí, sí. Es así. Yo creo que el racing es un competidor de muchas de estas cosas que hemos comentado, que se extrapolan también a la vida en general. Y me parece interesantísimo. Yo siempre lo digo, pero el racing es mucho más fácil de cómo lo pone todo el mundo. Son dos personas pegándose por cualquier tipo de premio, de enfrentamiento, de historia. Pero es una historia humana simple y sencilla. Y la gente se complica la vida. Yo cuando he visto alguna de estos análisis de un combate, porque esto es arte, he llevado a su máxima expresión, tal. Que estoy de acuerdo en que es arte, cuidado, no lo quiero decir ahí. Pero como que intentas ponerlo como si fuera algo inentendible, si no ha sido toda la historia de Elaine, y es como cualquiera puede entenderlo. Y por suerte o por desgracia, que ya cada uno que lo valore como quiera, pues hay gente que lo valora muy mal, esto de que sea por suerte o que sea por desgracia o que sea tal. Evidentemente en el racing hay capas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, sí me gusta ir un pasito más allá en ese sentido, ¿no? Pero entiendo por dónde vas. Entiendo lo que dices. Hay capas y evidentemente cuanto más entras en la storyline, más sabes. Y cuanto más sabes, más atrapa. Y evidentemente es mucho mejor. Mucho más divertido. Pero el wrestling no es tan complicado como para que la gente piense, ay, no, porque si no he visto este combate, no entenderé esto porque... Esto no es una peli de David Finch, que yo, por ejemplo, sé que a la gente le encanta. Yo no, es que no lo entiendo. Lo siento, es que no lo entiendo. Su película me cuesta muchísimo entenderla. No es un, ah, no, porque si no entiendes esto, será imposible que entiendas el siguiente paso. Es como, son dos personas peleándose por una motivación detrás. Ya tú luego buscas y esa motivación te resulta suficiente, o te resulta insuficiente, o te aburre, o lo que sea. Sí, sí. Pero el punto es fácil. Es así, es que pasa con el fútbol, ¿eh? También. El tercer hombre, la cuarta altura, etcétera, ¿no? A veces es más fácil que todo eso. O sea, con el fútbol, es que qué mal lo paso ahora con lo de... ¿Cómo se llama? La gilipollez esta que se ha ocurrido en las firmes. La posición es líquida. No, es 4-4-2, pero el lateral puede jugar de tal, puede jugar de cual. Es un 4-4. Llámalo como quieras, ponle el nombre que quieras. Inventa que has generado una nueva formación de fútbol que nadie ha visto. Lo hacía el puto Samar Lardais en el Sunderland. Ya está. Y si te jode, porque te jode porque tú eres un sénica que ha inventado el nuevo fútbol, lo siento, pero la realidad es que esto ya lo hacen los entrenadores que dan paletos y que ahora mismo están... Cuando digo paletos, lo digo en el sentido de que la gente cree que es paleto, no que sean paletos. ¿Y qué pensáis que no valen? Es que así se juega el fútbol, ya está. Sí, sí, sí. Y bueno, con el fundraising, pues evidentemente también pasa lo mismo con distintas capas. En fin, Santiago, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que podríamos seguir hasta el infinito y más allá, ¿eh? Como Good Life Year. Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Vamos a dejar a la gente con más ganas de debate y de charlita para la siguiente. Así que nada, un placer, tío. Un abrazo, como siempre. Disfruta de tu fin de semana y que vaya muy bien. Un placer. Chao. Amigos, que esta noche ha pasado, o van a pasar cositas, porque vamos a tener Ring of Honor, Death before Dishonor. Ha pasado un poco por debajo del radar, sinceramente, ¿no? Este pay-per-view. Pero la verdad es que viene con una cartelera muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Mar Brisco defiende su título mundial de Ring of Honor contra Roderick Strong. Athena defiende su título. Un reinado histórico de Athena. En este caso contra Queen Aminata, otra luchadora interesantísima. Billy Starrs defiende su título de televisión contra Red Velvet, otra luchadora que me encanta, Billy Starrs. Tenemos un Leila Hirsch contra Diamante, ojo cuidadín. Y luego un Willer Jutta contra Lee Moriarty por el título puro, que la verdad es que son dos luchadores técnicos muy buenos. Y un combate por el título mundial televisivo de Ring of Honor que lo defiende Atlantis Jr. Ojo al dato, ¿eh? Leo Rush, Shane Taylor, Johnny TV, Brian Cage y Lee Johnson. Es un cartelerón el de Death before Dishonor. Con este Survival of the Fittest también para cerrar. Cuidado, cuidado que me gusta, me gusta mucho, la verdad, este Ring of Honor de Death before Dishonor, que seguro que luego analizaremos en el podcast, porque la verdad es que los semanales me producen un poquito de pesadez. No voy a mentir, no es algo que sea santo de mi devoción, pero esta cartelera de Death before Dishonor pinta bastante bien. Tiene muchos nombres muy interesantes y eso es algo evidente que ya sabíamos con el tema de Ring of Honor. Además destacar también que vamos a tener a varios luchadores en el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre que me encantan. Vamos a tener a Claudio Castagnoli, esto será el viernes 23 de agosto, o sea, dentro de un mesecito. Vamos a tener a Yota Suji, vamos a tener a Davey Boy Smith Jr., vamos a tener a Mansor. Y además, pues bueno, vamos a tener para el Team World a estos luchadores, pero también vamos a tener a Esfinge, Euphoria, Valiente, Volador Jr., Máscara Dorada para el Team México y luego además también en el Team World a Rocky Romero, a Kyle Fletcher, a Kira, a Robbie X, que me encanta, Flip Gordon, en fin, muy 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 interesante, muy interesante. Así que vuelve Claudio Castagnoli, por ejemplo, también al Consejo Mundial de Lucha Libre que es una buena noticia. Vámonos con vuestras preguntitas, como siempre, antes, pero os recuerdo que mañana vais a tener un episodio interesantísimo del podcast porque vais a tener el análisis, la review de Summerslam de 1994, que tiene un Undertaker contra Undertaker, sí, habéis escuchado bien. Tiene un Bret Hart contra Owen Hart en una Steel Cage Match, que es la revancha de WrestleMania X, que es un combate maravilloso. Y tiene un montón de particularidades y de peculiaridades este Summerslam del 94 que hace que sea una delicia analizarlo. Y además, como bien sabéis, nosotros siempre intentamos aportar algo diferente. No es solo ver el show y plasmarlo, sino que os vamos a contar pequeños detalles de la previa, de cómo vienen, de hacia dónde van y cositas que se supieron a posteriori sobre Summerslam del 94, así que creo que puede ser muy interesante. ¿Cómo puedes escuchar este episodio? Súper sencillo. Suscríbete por menos de 1,49 al mes en iVox o 1,99 en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Te puedes suscribir en cualquiera de esas plataformas, escuchar este episodio y tendrás acceso a todos los que ya hemos publicado y además también tienes acceso a un Discord que tiene funcionalidades para mecenas, como por ejemplo porras de los pay-per-views o por ejemplo mis ratings que yo los coloco ahí y también muchos de los mecenas. Tienes acceso también a un montón de cosas que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, que está ahí uno de nuestros oyentes al pie del cañón, que es SaySoul y le mando un saludo. Tenemos a Dani por ahí también haciendo cositas súper interesantes. Entonces os lo recomiendo mucho que os suscribáis porque hay una muy buena comunidad. Puedes leer un artículo antes de tiempo, que eso también es algo que creo que se agradece muchísimo. Lo publico cada semana y sobre todo vas a tener un mes de contenido. Si pagas este primer mes vas a tener un mes de contenido porque ya sabéis que la review de Summerslam siempre la hago solo para mecenas, no se va a poder escuchar en otro lado, entonces no sé a qué estás esperando. Amigo, suscríbete porque ya podrás tener acceso a la review de Summerslam de este mismo año cuando toque. O sea que palante con todo ello. Ahora sí voy a vuestras preguntas. A Durit dice, Drew McIntyre y Jack Perry la fotito que han publicado en Twitter. Muy buena, me encantó, sinceramente. Tenemos a Alejandro que dice, MJF tuvo un regreso explosivo atacando a Adam Cole, sin embargo, pese a dar buenos encuentros en este punto, está donde su personaje está caricaturizado y en mi opinión un retroceso. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Rodrigo dice, otro blotangache espectacular. Y dice, concuerdo que el Tony Vesos Mariah es la mejor rivalidad de la historia femenina de All Elite. ¿Qué otras historias en la lucha femenina estadounidense han alcanzado este nivel? Hombre, pues yo creo que muchas. Yo creo que está muy bien el Mariah May contra Tony Storm, pero me parece que, por ejemplo, está lejos del Becky Lynch contra Ronda Rousey sin ir más lejos. Es que mucha gente le echa mierda a Ronda Rousey, pero esa historia fue increíble para estelarizar un Wrestlemania. O, por ejemplo, la historia que tuvieron las Jumping Bomb Angels, por ejemplo, en su día, defendiendo los títulos por parejas en Wrestlemania. O Alundra Blaze contra Bull Nakano, sin ir más lejos. Eso solo hablando a nivel wrestling estadounidense, indudablemente. Y luego creo que hemos tenido también bastantes cosas interesantes, por ejemplo, con Tessa Blanchard en TNA, con Jordyn Grace también y con el título de las Knockouts. Fin, hemos tenido bastantes cosas también interesantes en ese sentido. Gonzalo dice, entonces si Templario le gana a MJF este 2 de agosto, el campeonato gringo de All Elite lo convertirá en el verdadero campeonato de América. América es desde Alaska hasta Tierra del Fuego, correcto. Jorge Carrillo, para ser un combate donde nos esperamos sangre, violencia y dolor, hubo una buena carga de historia entre los involucrados. Sí, porque no es excluyente, evidentemente. Daniel Díaz dice, buenas Alex, no sé si te lo preguntan mucho por aquí, pero ¿qué tal estás y qué tal el día? Joder, te lo agradezco muchísimo. Pues muy bien, la verdad, no me puedo quejar en absoluto. Vivo una vida con la que me siento muy cómodo. Y eso en parte, gracias a todos los que escucháis también este podcast y aportáis en esos episodios para mecenas, así que os lo agradezco de corazón. Segundo, ¿ves a Okada teniendo un combate individual en Olin o un combate multitudinario tipo Taco Stadium Stampede? Hombre, yo espero que individual. Si puedo soñar, prefiero soñar con un Okada a nivel individual. Ojalá sea así, pero no tengo tampoco muchísima fe. En fin, lo que sea será. Amigos, yo por mi parte ya me despido. Os espero mañana en el episodio para mecenas, en la review y el análisis de SummerSlam del 94. Y mientras tanto, pues os recuerdo que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en arroba S. R. Ales Gómez, en Twitch S. R. Ales Gómez y que no tengo un Rolex, no tengo un Jet, no tengo una limusina como si tiene Ric Flair. Así que os emplazo a todo ello. Ahora que habéis llegado aquí, evidentemente, sois el último hombre en pie y... ¡Mucho! 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 ¡Gracias por ver!